Vemos la imagen y además desadelanto que hay una causa judicial en trámite por esto que vamos a ver ahora. El impacto descomunal hay. Y como dijo Germán, no estamos hablando de muertes, de tragedia, de casualidad. Sí, tal vez de heridos, lesionados. Además, entiendo y vamos a verificar, llevaba combustible el camión. Todos elementos que podían agravar la situación. La fiscal de la causa se llama Tamara Weissmann, fiscal de delitos culposos, que está, sobre todo, esperando un peritaje del camión. Para ver si tuvo una falla mecánica, si el chofar se quedó dormido. Bueno, no es la primera vez que hay algún problema mecánico. Hace poco tuvimos algo similar con otro camión que se había quedado sin frenos. Habrá que ver si es realmente el caso. Pareciera, porque no lo veo, detener su marcha en algún momento. O si le pasó algo al conductor. No sé si el conductor perdió el conocimiento o estaba realmente bien. Y es una falla mecánica. Bueno, es lo que tendrá que dilucidarse. Después también hay otra cuestión y tiene que ver con... Vamos a suponer que vos venís y te quedás sin freno. Sin freno es para... ¿Qué haces? ¿Cuáles son las opciones que podrías tener? Porque acá podría haber matado gente. La semana pasada en la Matanza, en la Ruta 3, un camión se quedó sin frenos y eligió chocarlo contra un poste de luz en una esquina para evitar... Por eso digo, por eso digo, porque digo, en un momento el conductor tiene que optar. Sí, claro. ¿Qué hago? El mal menor. ¿Contra qué voy a frenar? El mal menor. Porque vos en un momento... ¿A qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy?